Un nuevo incidente se registró en el sector minero Río Blanco. El pasado sábado 30 de mayo, cinco miembros de la Policía Nacional fueron agredidos por sujetos aún desconocidos, que de acuerdo a las primeras indagaciones, serían parte de un grupo antiminero. Los cuatro policías, el día de ayer, el médico les sugirió que les llevemos ya a sus domicilios por el tema mismo de la emergencia, con la que todos debemos estar muy pendientes también. Sin embargo, ellos van a tener un tiempo para recuperarse. Y hay un compañero policía que todavía permanece en una clínica particular, en un hospital de la ciudad, porque sus heridas van a necesitar un tratamiento especializado. Además, un patrullero quedó totalmente destruido. Ángel Zapata, comandante de la Zona 6 de Policía, indicó que Fiscalía investiga lo ocurrido. Evidentemente, hay un acto vandálico en contra de nuestro personal. Nosotros hemos pedido, a través de la Fiscalía, que se inicien todas las investigaciones para que tomen las versiones de los, tanto de las personas que fueron testigos del hecho, como de nuestros servidores. Los presuntos delitos de los que se investiga a los responsables del hecho es por tentativa de homicidio y daños a los bienes del Estado, según aseguró Mario Castro, jefe de la subzona de policía de la SOAI, vía telefónica. Todos han constatado las imágenes de en qué condiciones quedó el vehículo policial. También vemos las graves heridas que tienen unos compañeros, porque uno de ellos tiene proyectiles de perdigones en su mano y parte de su rostro. No es la primera vez que algo así sucede en este punto, por parte de personas que dicen estar en contra de la minería. Liliana Llanes, Unción Televisión